¡Hola a todos! ¿Qué tal? Nachos aquí. La Liga de la Justicia contra The Fatal 5, ¿no? Los Fatales 5. Es la última película que me he visto, la cual ha sacado DC hace nada, hace pues mira, un par de días. La verdad es que, a ver, ya sabéis que a mí me gusta mucho ver el universo animado de DC y digo, bueno, pues venga, esta también va a caer. Sin embargo, no ha sido tan buena como el resto de películas. ¿Por qué? Me preguntaréis. Bueno, por lo que he podido leer, normalmente lo que hace DC es coger sus historias más famosas y las traslada a la pequeña pantalla, digamos, ¿no? Pues ha cogido, por ejemplo, El Contrato de Judas, Red Hood, Flashpoint, ¿no? Ha cogido historias muy famosas y las ha adaptado. La cosa es que esta es una historia original, es decir, es una historia que ellos mismos han creado y la verdad es que se nota, se nota porque la verdad es que la trama es bastante regulera. Lo que me gusta, me gusta que el estilo de animación es el mismo que el de los años 90, es decir, la serie de animación de Superman y sobre todo la serie de animación de Batman. La del edificio y el rampago detrás. O sea, me parece que a mí me gusta mucho esa animación porque es la animación con la que yo crecí y, sinceramente, si seguimos haciendo animaciones estilo de los 90, yo no diría que no porque es que me gusta. Lo que pasa es eso, ¿no? Que es que simplemente la trama no es muy así así. Empieza todo en el año, bueno, en el 3019, donde unos malos, liderados por Mano, ¿no? Un villano llamado Mano, están atacando a un grupo de superhéroes que están buscando viajar en el tiempo, ¿no? Entonces, pues los malos consiguen entrar a la máquina del tiempo, viajan atrás, pero uno de esos superhéroes, Starboy, se mete dentro de la máquina y logra, pues, bloquearles. Es que debe hacer como que se queden confiados en el tiempo y acaban llegando a la Tierra en el año 2019. Aquí, bueno, Superman coge la nave que no entiende lo que es, así que la lleva a un tal Mr. Terrific, que no tengo ni idea de quién es. Y Batman, pues, atrapa a este tal Starboy que tiene problemas psicológicos, ¿no? Starboy es un superhéroe que tiene problemas psicológicos, intenta tomar un medicamento que no existe en la Tierra todavía. Y entonces, pues, acaba caminando desnudo y Batman le detiene pensando que, en realidad, es simplemente un loco y le integra en Arkham, ¿no? Pasan 10 meses, los cuales, pues, no nos enteramos porque simplemente... Yo me he enterado porque han dicho que Starboy lleva 10 meses internado en Arkham, con lo cual es como, vale, lleváis 10 meses investigando una extraña esfera y no habéis obtenido resultados en esos 10 meses. O sea, el Mr. Terrific este no es tan bueno como me imaginaba. Así que, bueno, sin querer, pues, acaban liberando a los malos y están buscando algo que es el faro. Están buscando el faro para un objetivo. A ver, es muy simple. Aquí tenemos una nueva Green Lantern llamada Jessica Crude, la cual, bueno, es una Green Lantern. Y me gusta, ¿no? Es un personaje que me ha llamado la atención porque es una mujer que tiene un trauma. Cuando estaba caminando con sus amigos por el bosque, se encontraron a un mafioso enterrando un cuerpo y el mafioso mató a sus amigos y ella huyó y por poco lo cuenta. Entonces, pues, esto le creó un gran trauma, haciendo como que le cuesta salir de casa siquiera. Entonces, claro, el hecho de ya tener que ser una superheroína puede mucho con ella. O sea, Wonder Woman, el resto del equipo, la anima, no vengas que tú eres muy buena. Pero ella, claro, ya tiene estos impedimentos mentales. Entonces, claro, ella es el foco. Ella es el punto en el cual, pues, los villanos van a ir tras ella porque en la estación, en la gran cárcel de los Green Lantern, están retenidos dos más, dos miembros suyos, y lo que planean es destruir el sol. La verdad es que lo que digo, el guión no es lo mejor. Pues, básicamente es, los villanos aparecen, quieren liberar a los suyos usando a uno de ellos, uno de los superhéroes, y destruir algo. Ya está, o sea, no es muy bueno. De hecho, es que en la película me da un poco de rabia porque quizás los puntos más interesantes era la relación de Starboy con Green Lantern, con Jessica Cruz. No, me parece que es... Mira, me ha parecido que quizás era lo que más me interesaba porque los dos tenían muchos paralelismos. Los dos tienen problemas psicológicos, los cuales tienen que sobreponerse para poder ser superhéroes. Uno, pues, claro, uno tiene problemas de enfermedad, el cual, pues, no puede lidiar con ellos porque no tiene la medicina, y el otro simplemente tiene bloqueos mentales por causas de este trauma. La verdad es que las escenas en las cuales están los dos juntos me ha parecido lo más interesante, sobre todo por eso, porque Starboy viene de mil años en el futuro, y en esto, pues, mira, la legal justicia es un recuerdo, todos son grandes y, sobre todo, dicen que Jessica Cruz es la mayor de los Green Lantern. Fue la mayor, entonces, claro, esto le mete mucha presa. Es que tú eres genial, tú eres valiente, tú eres no sé qué. Diciendo, es que yo no soy nada de esas cosas. Entonces, claro, me habría gustado ver más de esto, me habría gustado más de la relación entre ellos dos. De hecho, por mí, podríamos haber quitado a un par más de superhéroes, que tal haber quitado más escenas de Superman y Batman, porque es que lo más interesante son estos dos. También había una chica en una, debe ser la sidekick de Detective Marciano, que es Miss Marciana, ¿no? La cual, pues, bueno, es una nueva, está siendo entrenada por Batman para entrenar y a ver si puede ser miembro de la edad justo en tiempo completo. Es un personaje guay, ¿no? O sea, me ha gustado porque he visto bastante presencia femenina, ¿no? En plan, hemos quitado al Detective Marciano por esta, hemos puesto también a una Green Lantern, además, latina, lo cual me parece guay, ¿no? Como va habiendo estos cambios. Yo es lo que estaba pensando en la película, ¿no? A ver, yo siempre lo digo, hay que entender que los cómics, sobre todo ciertos cómics, son víctimas de su época. Es decir, mira, en esa época, es normal que cada dos superhéroes fueran hombres blancos, que las mujeres fueran menos seis en las seis, son blancas. Entonces, claro, yo creo que lo que hay que hacer es eso, no es añadir más personajes nuevos que representen cómo es la América hoy en día. América ahora mismo tiene un porcentaje de latinos muy alto, entonces, pues, cada vez, una mujer latina, a mí me parece genial, me parece genial. Sobre todo eso, que sea crear un personaje nuevo. Lo que digo, las escenas de acción no están mal, no están mal, aunque quizás es cierto que para una película de una hora y cuarto, el final se me ha hecho un poco rápido, pero bueno, la verdad es que ha estado bien, la película ha estado entretenida, pero quizás, claro, falla, que no es las grandes historias que usa DC. Me ha alegrado mucho ver el estilo, el estilo este, ¿no? El estilo de los 90, me ha molado. Y bueno, pues la verdad es que, mira, no está mal, la verdad es que la moraleja es bonita, aunque, claro, sufre que el guión no es tan bueno. En fin, esa es un poco la idea que tengo, espero que os haya gustado, y ya sabéis que los likes y las suscripciones siempre animan. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!